Nye no mani, si gama la pupa ganasés, afrika ya va, jejeje, yo gala Ay 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 con sebo, ay 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 con sebo, me vuelve a placer y vuelve tila Ay 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 con sebo, me vuelve a placer y vuelve tila Ayayayi con sebo, ayayayi con sebo, ayayayi con sebo, mawe nan paweza y espoguete y la Ano ha me bleroco, a sole que no bibble paichi, y nabba webo clave se rebe, alevo que me vise se suji Ano ha me bleroco, a sole que no bibble paichi, y nabba webo clave se rebe, alevo que me vise se suji Papa no go ana na bu kan, mama no go ana na be were, sandri no go anaba via gosi, mijo mi donu nye maru bac je Papa no go ana na bu kan, mama no go ana na be were, sandri no go anava via gosi, mijo mi donu maru bac je Ay, 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 con sempú Me ven acá, bueno, soy el fuego y te la Ay, 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 con sempú Ay, 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 con sempú Ay, 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 con sempú Me ven acá, bueno, soy el fuego y te la Ay, 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 con sempú Me ven acá, bueno, soy el fuego y te la Ay, 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 con sempú Ay, 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 con sempú Me ven acá, bueno, soy el fuego y te la Ay, 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 con sempú Ay, 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 con sempú 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 Me ven acá, bueno, soy el fuego y te la Ay, 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 con sempú Ay, 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 con sempú 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 Ay, 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 con sepo 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 Ay, ay, con sepo Ay, ay, con sepo Ay, 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 con sepo Ay, ay, con sepo Ay, ay, con sepo Ay, 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 con sepo Ay, ay, con sepo Ay, 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 con sepo Ay, 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 consejo